cómo estamos hoy día vamos a enseñarle a cómo vamos a modear nuestro bricade 6x6 y bueno vamos a continuación en lo que sí mucha gente me dice bro a mí cuando yo hago el bugueo no me deja seleccionar el vehículo bueno del bricade no me aparece entonces venimos justamente a esta ubicación y vamos a hacerle una modificación a lo que es a ver dice laboratorio de ácido le hacemos una modificación para que para que al momento de realizar el bugueo nos tiene que aparecer el bricade ahora sí vamos a irnos ahora a nuestro club nocturno en la cual es el otro requisito aquí en el club nocturno necesitamos el área b2 b3 o b4 vamos a hacerlo con el b4 el día de hoy en el b4 tienes que tener un vehículo al principio o algo segundo vamos a necesitar aquí una ley y coche cualquiera que quieras perder justamente en esta ubicación y ahora vamos a irnos al taller el taller donde podemos modificar los coches de cliente ya saben aquí venimos a talleres talleres y aquí cualquier taller vamos para allá aquí estamos en el taller y vamos a necesitar un vehículo del cliente cualquiera y vamos a necesitar un coche modiado en la cual tú quisieras pasarle la pintura al bricade yo tengo este de aquí que le puse anteriormente al bricade pero tengo otro vehículo para poderle poner otra pintura y bueno vamos a ponerle mejor este de aquí vamos a ponerle este de aquí ahora y bueno vamos ahora a las instalaciones yo en esta ubicación pongo aquí instalaciones y lo que si vas a necesitar la ayuda de un amigo y la actividad del bodgan troika vas a necesitar la actividad de bodgan troika que es el golpe de las instalaciones y bueno vamos a irnos a una sesión online aquí aparecemos en las instalaciones ya hemos venido aquí a lo que la parte del bodgan pero antes de eso vamos a salirnos hacia la parte de afuera porque vamos a tener que solicitar un vehículo que comience con la letra b y muy importante verdad también registrarse en seguro ser y vamos a esperar que el amigo también se ingrese mientras estamos en una sesión pública aquí ya estamos solicitando el vehículo una bmx si tienes a un amigo dentro de la sesión lo contratamos vamos a contratarlo y se van a escuchar lo del móvil diré lo del control y después de que lo hemos contratado y ver la bicicleta bmx afuera lo que vamos a hacer es que ingresarnos a nuestras instalaciones invitar al amigo a nuestras instalaciones para que no lo maten porque va a estar afuera para que no lo maten y poder hacer el juego sin ningún problema aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal efe y el store encontrará todo lo que es ropa exclusiva conjunto accesorios lentes respiradores yoga de colores conjuntos con logos vienen totalmente unos conjuntos totalmente cheto acá está la parte de conjunto para que tú ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes sean también hay precio por pack miren todos los conjuntos que hemos estado sacando también cuentas en venta la parte de tatuajes los autos de servicios de auto también que tenemos y tutoriales y bueno amigos cualquier cosita contéctame por mí estarán por mi disco o por facebook y acá están los medios de pago paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting ya aquí estamos fuera de nuestras instalaciones tiré de fuera de lo que es en la parte de la sala para el golpe y lo que tenemos que hacer es que el amigo que está en la sesión venga aquí a actividad para actividad creadas por rockstar misiones y un trabajo de titanes estoy aquí se puede hacer también con anahuatl pero no te recomiendo hacerlo con anahuatl porque porque al momento de realizar el bugueo lo que pasa es que se te va a buguear y te va a poner en pantalla te va a poner en puntería diferente y al momento de estar ingresando a la actividad es un poquito complicado lo que sí vamos a necesitar una actividad de simeón de hierar y me oyer hará lo que vamos a necesitar justamente en esta actividad usa vamos a llamar a a simeón mejor a ver vamos a llamar a simeón para poder realizar este bugueo miren ahí tenemos la actividad de simeón muy importante en esta parte el amigo está en titanes vamos a eliminar la de hierar el amigo está en titanes lo que vamos a hacer es unirnos por esta ubicación por perfil al amigo nos unimos a él vamos a levantar el móvil y cuando nos salga obteniendo detalle de la sesión ahí lo que vamos a hacer es aceptar la alerta del móvil y la alerta de la actividad y en esa cuando nos sale obteniendo el amigo tiene que salirse de la actividad para que suceda este bugueo lo pueden hacer con anahuatl sí pero es un poquito complicado a un poquito complicado lo unimos el amigo se sale de la actividad a ver se nos bajó el móvil vamos a pedirle de nuevo al amigo que se suba a una actividad de titanes y aquí hay que estar intentando a creo que hay que hacerlo muy rápido hay que hacerlo muy rápido vamos a hacerlo muy rápido ahora sí porque verán que el móvil el móvil se nos baja automáticamente muy rápido lo unimos aceptamos el amigo se sale aceptamos también la otra actividad y de nuevo esto se intentará este lo este lo puede ser lo más complicado para poder realizar el bugueo como les comento lo pueden hacer con anahuatl pero también le hago este método para que hagan con un amigo porque ni las personas de equivo que se le complica anahuatl al final opté haciendo el bugueo con anahuatl lo que sí van a tener una sesión pública puntería libre tenemos la actividad de simeón igual al amigo tenemos que contratarlo puntería libre vamos a tener que aquí unirnos a nahuatl 2 p 4 o 1 p 5 que tiene puntería libre toda la sesión es puntería libre por favor muy importante y aquí no unimos y apenas nos unamos vamos a darle flecha para arriba y aquí vamos a darle x y automáticamente no va a saltar la otra alerta vamos a aceptar todas las alertas de xxx xxx ok no nos salió entonces lo que vamos a volver a intentar este método aquí también intentará pero le comento que ya lo estamos haciendo con puntería libre aquí nos unimos a nahuatl y apenas nos esté cargando x primero aceptamos y después nos salen las alertas y xxx xxx aceptamos todas las alertas como les comenté estamos haciendo ya todo con puntería libre no tiene que subir a la nube si se te queda pegado en la nube te vuelves a unir a nahuatl y aceptas todas las alertas y todavía si te queda en pantalla blanca también te unes a nahuatl todas las alertas no venimos justamente a esta ubicación no tiene que salir a misión cerrada y como verán cuando nos salga la misión de simeon cerrada lo que vamos a hacer es venir justamente a esta ubicación no tiene que salir en la parte de arriba antes de presionar opción no tiene que salir la parte de de las opciones de flecha derecha para podernos unir al botón antroica y ahora sí aquí estando en opción el gt online nos vamos a quedar justamente en actividad para que para que se nos desbloquee esta parte de jugar actividad vamos a cortar y ver ahí venir cuando ya esté activado lo de jugar actividad y después de esperar unos dos minutos tres minutos y ahí no tiene que desbloquear lo de jugar actividad ahí está jugar actividad creada por rockstar misiones y vamos a leer x aquí vamos a dar espamear flecha derecha fecha derecha fecha derecha fecha derecha fecha derecha unos 15 segundos y después los 15 segundos aceptamos la esta actividad y seguimos espameando flecha derecha fecha derecha fecha derecha fecha derecha hasta que subamos a la actividad y nos salga botgan troika simeon ojo que botgan troika es del éster lo que vamos a hacer aquí como el amigo estar asociado con nuestro seguro ser le va a llegar automáticamente la actividad lo que sí toda la sesión puntería libre y después que el amigo ya se acepta la actividad venimos y aceptamos también esta alerta como verán es hay que probar esto de simeon lo que tiene que salir que la actividad esté cerrada es lo más importante y después ya iniciamos la actividad al amigo le va a salir como una actividad de simeon normal y aquí vamos a ir al bmx y vamos a espamear flecha derecha fecha derecha fecha derecha fecha derecha hasta que nos salga el bricade 6 por 6 y aceptamos esta alerta después de los 20 segundos va a aparecer como le digo la actividad la actividad está bugeada no se preocupe porque este es este es un bug para poder modiar su bricade el bricade también recomiendo que bricade solamente tener un bricade en en su cuenta y este bricade que tenemos en el laboratorio no se va a perder porque lo que estamos haciendo es que el bricade se duplique vamos a caer miren por esta ubicación a veces salen unos camiones que se destruyen y lo que vamos a hacer aquí nos salimos de la actividad o el amigo se va de la actividad y está miren el amigo se salió y aquí vamos a caer a en la calle en la calle normal en el juego en la sesión pública y aquí estamos en la calle miren tenemos el bricade y nos vamos a teletraportar con una actividad yo lo que hago es como tengo puntería libre y no tengo anáhuatl no me sé cuál anáhuatl tiene puntería asistida apenas inicia la actividad apagó el control y después de unos 50 segundos ya tenemos aquí el bricade vamos a irnos al bricade y después vamos a irnos al club nocturno a guardar el bricade como les comenté el bricade lo que hacemos es duplicarlo no se pierde el que tenemos lo vamos a ingresar al b4 y lo vamos a sustituir por la moto que les comenté ahí está la moto y tenemos el bricade dentro cuando el bricade ya lo tenemos dentro ya está hecho el bugueo ya tenemos duplicado el bricade decir el bricade se ha duplicado el que tenemos en el laboratorio y nos vamos a teletraportar puede cambiar de sesión y aparecer en el búnker ahí está compré la habitación y no cambiamos de sesión o nos unimos a la sesión del amigo que aparecemos en el búnker y a este método se lo conocen como modiar un coche del cliente no teletraportamos una actividad cercana no vamos con una mk2 un bus a lo que tú desees pero vas a tener que salir del búnker ahora no vamos a bueno yo estaba registrado en seguro ser me abandoné seguro ser y vamos a subirnos al vehículo le hacemos una modificación al vehículo nos salimos del taller el amigo se registra de seguro ser y nos invita a su seguro ser después de que nos invita a su seguro ser el amigo va a iniciar una actividad de vid y después nos va a decir cuando ya inicie la actividad vamos a darle flecha derecha al coche que queremos pasarle el color al bricade y vamos a sustituir el coche compramos el coche encima del bricade y ahora salimos del de este lugar y nos vamos al bricade para que ustedes vean que el color del bricade ya bueno el bricade ya se modió y miren lo espectacular del bricade ahí lo tenemos modiado ya saben si te gusta este vídeo ya sabes suscríbete y déjame un like a eso que este tipo de vídeo dificulta traerlo hay que estar haciendo pruebas y bueno amigos y bueno amigos